¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva predicción de resultados con Rottweilers. ¿Qué tal, pistón? Te toca, ¿eh? Te toca elegir campeón de la Champions League. Tuviste poco finu en la Europa League, o sea, en la Europa League, perdón, en la Copa del Rey, pero... ¡Eh! ¡Ch-ch-ch-ch! It was at this moment that he knew he fucked up. Cálmense. Bueno, total, que ya veríais el vídeo de la Europa League de Mina, que está aquí debajo. ¿Vale? Aquí Mina, y ahí, bueno, pistón, y Mina, los dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que estos dos, hermano, no pare. No sé exactamente cómo quedaron porque lo estoy grabando todo el mismo día. Estoy grabando el mismo día Europa League y Champions League. Entonces, a ver si acertó Mina, lo podemos dejar abajo en comentarios si queréis. Y ahora vamos a ver, pistón, si acierta con la Champions League, ¿de acuerdo? Ya sabéis, Liverpool o Tottenham, él tendrá que acertar. Vamos a ver, cuando lo hayáis visto, lo va a poner aquí. Y nada, si os molesté estos vídeos, pulgar arriba, suscribíos, dejadme comentarios. Y nada, vamos a por el artista de artistas. Muy bien, pistón, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Calma, 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 allá pa, allá pa. A ver, llega el momento. Pistón tiene que decidir quién va a ganar la Champions League. Está un poco más tirando hacia el Tottenham. Calma, calma, calma. Pero, vamos a ver qué decide, ¿vale? A ver, calma, calma. Pistón. Come. Al Tottenham del tirón. ¡Ujo! Cambio de lado al Liverpool. Tottenham de nuevo. Adiós, me voy a apuntar la cámara, verás, verás, verás. Adiós, adiós. No, 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 cámara no. Tottenham fuerte. Bien, 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 sigue, sigue subiendo. Sigue el Tottenham, sigue el Tottenham. Esto hay un 1-2 inesperado, ¿eh? Cuanto menos. Ay, Dios mío. No sé si me tengo que ir a la GoPro o a la Ebro. No, 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 tiro fuerte por el Tottenham, ¿eh? Los de Pochettino parece que tienen ventaja. Todo el día queda un poco de comida en el Tottenham. Pero, bueno. Bueno, ahora parece que remonta al Liverpool. Aunque, bueno, en verdad, atiento tirado por ahí. Está pisando el escudo el Tottenham y... Y... ¡Ay, bien, papu! ¿Qué recomiendo? Come, come, come. Bueno, el Tottenham... De locos, de locos esto. Esto... Me sorprende que no haya destruido la GoPro todavía, ¿eh? Hay que... Hay Dios, hay Dios, hay Dios. Bueno, acabó primero todo lo del Tottenham, ¿eh? Acabó todos los chasquis del Tottenham. ¡Vaya destrucción de perros! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, guapo, muy bien, muy bien, guapo. Muy bien el pistón. Bueno, pues ahí elegíos. ¿Eligiste, eh? ¿Eligiste ya? Muy bien, muy bien, guapo. Mira, todavía te quedo por aquí, guapo, mira. Ya vas tú. Ahora os visteis, chicos. El pistón va muy a fuego, o sea... Oye, pat, 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 por favor. Pórtate bien, ¿eh? No me jodas. Mira, todo el día tan a la gresca estos dos, ¿eh? Todo el día a la gresca, hermano. Todo el puto día a la gresca. Parad un poco. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Venga, o, portanos un poco bien, ¿no? Por favor. Que os está viendo la gente un poco de tranquilidad. Joder, un poco de tranquilidad, mira. ¿Qué pasa contigo? Está todo el día sucando. Está todo el día sucando aquí a esta. Portaos un poco bien. Un poco bien. Os he dado dicho que despido por aquí a ver si aciertes el ganador de la Champions, por lo menos, ¿eh? Hoy es un trasto cojonudo. Y... Y nada, si os gustó el vídeo, like. Comentad abajo lo que os mole y a ver si aciertes. No sabremos si acertaron el Europa League, pero bueno, oye. Hay opciones, hay opciones. Hay un 50%. Quiero decirte, Pistón, ya visteis que, o sea, es que él y la pela. Elige, come de todo y come de uno y de otro y... No sé, vosotros dejad en comentarios qué creéis que eligió. O sea, es que no sé ni lo que eligió. ¿Qué elegiste? A ver, pues decime qué elegiste. ¿Eh? ¿Elegiste... Tottenham Oliver, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué elegiste, tío? Venga, nos entretengo más. Nos piramos. Hasta luego. No, 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 no. El ladrillo no. El ladrillo no. El ladrillo no, por favor. Mira. El ladrillo no. El ladrillo no. El ladrillo no. No, el ladrillo no. Oh, no. 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 El ladrillo no. Oh, no. ¡Suscríbete!